Yo no recuerdo exactamente qué día fue, pero entiendo que fue el fin de semana pasado, me parece. No obstante, se están haciendo las investigaciones correspondientes, pero más que nada quería solidarizarme con él, de parte de todo el área nuestra de bosques, y que se esclarezca lo antes posible ese hecho tan, digamos, tan negativo para él y para su familia. No es la primera vez que sucede un atentado contra Guadaparques, pero por suerte tampoco es algo que ocurre a menudo, digamos, ¿no? Felizmente no. En este caso, la institución se siente afectada también. Ellos están permanentemente en el territorio lidiando con personas que están en la casa furtiva, con personas que están en la irregularidad, en la explotación, que están en la ilegalidad. Entonces, permanentemente ellos en su ámbito de trabajo tienen ese riesgo. Pero en este caso se dio en su domicilio particular y, bueno, por eso es que de alguna manera condenamos el hecho y el ministro ya se solidarizó y se comprometió a la provincia en llegar hasta las últimas consecuencias, en investigar y dilucidar el hecho. Ojalá que sí, que se encuentran los responsables. Bueno, tanto Mariano como José, esta semana se dio a conocer a través de las redes sociales. Aquel que no lo vio publicado en algún sitio de noticias, más bien lo vio a través de las redes sociales. Hablamos de un video donde se puede observar una caravana de camiones que iban despacio. Alguien que lo filma de atrás en un vehículo, en un auto, en una camioneta, y va haciendo un relato de los camiones, de lo que estaban transportando, que básicamente eran rollos de madera, y que van parando. Se ve que los camiones van parando a un costado de la ruta. Y un montón de gente que pone en tela de juicio la actividad, dando a entender que se trataba, por supuesto, la gente desde su desconocimiento de una actividad ilegal, de un transporte ilegal, y de mercadería ilegal. Digamos, ¿no? Mercadería obtenida de manera irregular. Y en realidad los camiones estaban parando justamente a un sitio de control de los que tiene la provincia de Misiones, ¿no? Así es, Gustavo. Siempre nos gustaría hablar más del valor agregado que tenemos en la provincia en cuanto a todo el área de bosque nativo preservada en estos últimos años, la institucionalidad que tenemos, el marco normativo, más de 120 leyes forestales ambientales, toda la riqueza y el capital que hemos logrado. Estos hechos que nosotros valoramos mucho cuando la comunidad se comunica y nos pase información para que podamos mejorar nuestro sistema de control. De hecho, trabajamos mucho con Ecología Te Escucha y otras líneas que están habilitadas. Y con eso hemos llegado más rápidamente al territorio, ¿no? Tenemos 23 delegaciones, tenemos 6 puestos fijos, 145 personas abocadas al trabajo de control y fiscalización. 6 puestos en la ruta. En la ruta. A donde se para los camiones que transportan madera. Exactamente. Pero eso a veces no alcanza. Entonces la ciudadanía tiene el derecho además, y nosotros pensamos que es positivo que así sea, que nos ayuden, y de hecho con eso ayudamos a llegar más rápido al ilícito. En este caso puntual del video, se ve bien claramente en el video que los camiones están deteniéndose en un puesto de control de Paraíso, que está en la ruta 14 entre San Pedro y San Vicente, para someterse a control de la documentación que ampara el material que lleva el camión. No significa que no hayan irregularidades en la documentación, que hayan alguna discrepancia. Puede haber. Puede haber, exactamente. Eso da lugar a un sumario y una multa correspondiente, lo que corresponda, ¿no es cierto?, administrativamente. Pero en esa situación se trataba de un hecho, como habíamos dicho, deteniéndose en un puesto de control. Se ve al final del video el inspector que va saliendo hacia el camión. Hay uno de los camiones que está ahí detenido hace más de dos meses por otro hecho. Pero en este caso podemos decir que el marco general del hecho filmado está dentro de la legalidad. Por eso es que, de alguna manera, la gente puede tener una interpretación distinta a lo que debería haber sido. El hecho se mediatizó. Por supuesto que la gente no tiene a veces todo el conocimiento. Por supuesto. Se habla, por ejemplo, de desmonte en el video. El desmonte es la eliminación del bosque nativo en su totalidad para hacer otro tipo de actividad. Nosotros tenemos 900... Por ejemplo, para hacer un rosado. Un rosado, para hacer hierba, para hacer actividad forestal u otro tipo de actividades. Nosotros tenemos el grueso de nuestra superficie de bosque nativo, que son 950.000 hectáreas, que no pueden ser sometidas a cambio de uso de suelo. Por ley, por topografía, por circunstancia de tipo de suelo, etcétera, etcétera. Son categoría amarilla. Entonces, nadie puede autorizar legalmente un desmonte ahí. El desmonte, que decíamos, el cambio de uso de suelo para otro tipo de actividad. Entonces, esas 950.000 hectáreas, en una provincia que tiene un parcelario rural de más de 75.000 unidades, un 35% de población rural de esas 1.300.000 habitantes que tenemos, requiere que nosotros le proveamos alguna posibilidad de ingreso económico. Porque el productor, ¿qué hace? Necesita pagar sus tasas municipales, sus impuestos, cuidar ese bosque que no le permitimos desmontar. Entonces, algún ingreso tiene que tener. El ingreso principal, por lo menos ahora, es la madera. Mientras que los servicios ambientales, los otros servicios ambientales que el bosque provee, como paisaje, biodiversidad, calidad de agua, captación de dióxido de carbono, no tengan un valor de parte de la sociedad para el productor, no le queda esa alternativa. Tenemos, sí, algún tipo de compensación con la ley 26.31, que son planes que se le entregan incentivos para poder avanzar en este control, pero no alcanza. Entonces, si la actividad es legal, nosotros estamos obligados, como funcionarios del Poder Ejecutivo, a permitirles, por supuesto, con planes, con estudio de impacto ambiental, con todo un esquema de estudio interdisciplinario, para que él pueda acceder a la guía y al transporte de ese material. Bueno, esto que está diciendo Mariano, es verdaderamente importante, porque existe la idea de un sector de la población, que como dice usted, Mariano, la gente no tiene por qué conocer absolutamente todas las leyes y todo lo que está permitido, todo lo que está prohibido, porque de hecho hay gente del mismo rubro de ustedes, que evidentemente no conoce todo, cómo funciona. En principio, el bosque nativo, hay una parte que está protegida, yo lo decía usted, 950.000 hectáreas en la provincia, pero hay una parte que sí se puede explotar, básicamente, ¿no? O sea, ¿no es ilegal la explotación del bosque nativo siempre y cuando se hayan hecho los trámites pertinentes ante el Ministerio de Ecología de la provincia? Para ser más preciso, nosotros tenemos el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos, que por ley estamos obligados en la provincia a hacer cada cinco años. ¿Qué definen ahí? Las tres categorías de bosques nativos, el rojo que es intangible, donde están las áreas naturales protegidas. Claro, eso no se toca. No se puede tocar, ahí están a cargo de eso, la de vigilancia de los guardaparques. Los de categoría amarilla, que son las 950.000 hectáreas que yo había citado, donde ahí sí se puede hacer aprovechamiento selectivo con un plan y un estudio de impacto ambiental previamente autorizado. Antes de cortar. Antes de cortar. No es corto y después pido permiso. No, absolutamente. Tenemos un sistema interdisciplinario de aprobación de esos planes que presenta el interesado, con el estudio de impacto ambiental, con unas categorías de acuerdo a la escala del plan, porque tampoco podemos castigar con demasiado requerimiento al pequeño productor. Entonces tenemos una categoría que es la categoría A, donde el productor tiene simplificado su sistema de acceso y donde colabora el ministerio con sus técnicos en las delegaciones. Pero a medida que vayan superando las escalas, la superficie y las categorías, se le va requiriendo más elementos. Al productor más grande se le piden más requisitos. Se le pide el estudio de impacto ambiental, un relevamiento ampliado de flora y fauna, consulta a las comunidades originarias si es que hubiera en área de influencia y audiencia pública. O sea que a medida que aumenta la categoría, aumenta el requerimiento. Se le va exigiendo más elementos. ¿Cuánto dura todo este proceso aproximadamente? Desde que hace el primer trámite de solicitud de permiso de explotación. Ese es un elemento, digamos, tenemos la dificultad a veces en el proceso administrativo de aprobación, justamente porque interviene en un montón de áreas y porque a veces hay un ida y vuelta con el responsable técnico que es el que está a cargo del plan, el consultor ambiental que está a cargo del estudio de impacto ambiental y otros elementos que las distintas áreas que intervienen en la evaluación les solicitan que presenten en el marco, como siempre digo, de lo que la ley nos exige. Por eso hoy hablábamos fuera de aire de que nuestro trabajo está entre la obligación del funcionario público o los deberes del funcionario público y el abuso de autoridad. Porque muchas veces nosotros quisiéramos que no se corte en el bosque. Porque puede ser que yo tengo la intención y respeto al técnico, al ciudadano que no quiere que se corten más árboles nativos. Tiene buenas intenciones, digamos. Tiene buenas intenciones, pero el ciudadano tiene que tener las reglas claras. Por eso es que esto está en un marco legal bien definido, la ley 26.331 del 2007 de Nación, la 16.105 de la provincia y una serie de otras leyes que enmarcan el procedimiento de nuestra gente en el ministerio. Entonces, a eso tenemos que abocarnos. Bueno, el ministro de Ecología había hablado al respecto de modernizar los sistemas que necesitan también los transportistas para llevar esa madera, ¿no? Porque todos estos trámites que usted mencionó, Mariano, una vez que se culminan, que tiene la persona, el dueño del terreno, de la tierra, el permiso para cortar el árbol, para despacharlo, para subirle un camión y transportarlo, después el camionero tiene que llevar todos esos documentos para que cuando en alguno de los seis controles forestales lo paren, pueda exhibir todo eso. Y eso se está trabajando para hacerlo más rápido y más accesible a través de una guía digital. ¿Cómo es la cuestión? Cuéntame. Efectivamente. Más al micrófono, por favor. Bueno, se está refiriendo al sistema de control y verificación forestal, el SAC-B4, que estamos en un proceso de implementación, ¿no es cierto? Muy pronto ya vamos a lanzar la prueba piloto justamente en la zona donde hubo este, donde surgió el video este. En la zona de Paraíso. Exactamente. Entonces, vamos a hacer la prueba piloto en la reserva de Biosfera Yagotí, ¿no es cierto? Con la intervención de, en principio, tres delegaciones. El proceso consiste en, primero, registrar todas las autorizaciones, este, luego de esas autorizaciones, este, se registran los actores intervinientes en el caso, más las especies, este, y volúmenes autorizadas. Con esas autorizaciones, el delegado emite la guía correspondiente con el previo pago de la tasa que corresponde en cada caso que es el aforo o derecho de inspección. Este, luego, en esta primera etapa, el delegado va a emitir el remito que va a amparar el transporte, el primer transporte, desde la planchada hasta el primer destino. Eso implica también la registración de todos los actores que intervienen en ese proceso, este, que van desde el productor, ¿no es cierto?, este, los volúmenes que se emite la guía en base a las autorizaciones otorgadas previamente, el obrajero, el camionero, el transportista, en este caso, el camión, el conductor, y por otra parte, la registración del actor que es el primer destinatario que puede ser una industria o un acopiador, ¿no es cierto?, que eso se requiere que en realidad hoy el proceso es la misma, solo que ahora va a estar más sistematizado, las novedades, digamos, vamos a tenerlo de manera simultánea, al ser actualmente hecho todo en papel, de manera analógica, los tiempos del conocimiento, de las novedades, digamos, que llevan bastante tiempo, entonces, este sistema nos va a permitir controlar, digamos, de manera más efectiva. Y a su vez, va a agilizar el trámite también. Sí, absolutamente, porque, quiero mencionar otra cosa, este sistema permite el control a través del acceso de los inspectores o aquello que están habilitados para realizar la contrastación entre los productos que se transporta y la documentación que puede ser impreso o llevar en un dispositivo móvil para avalar su transporte. Esa es la diferencia ahora. Y con esos datos, el inspector, al tener la novedad ya en su dispositivo, lo puede verificar, digamos. Entonces, en simultáneo, prácticamente, se van a ver todas las intervenciones correspondientes. Finalmente, cuando el destinatario recibe el despacho, también el sistema prevé un acceso para que pueda validar las recepciones y acreditar esos volúmenes en su crédito. He visto entre las cosas que usted nos mostraba hace un ratito fuera de aire, que hasta van a tener una aplicación de teléfono celular para esto. Exactamente. Ese está previsto para la segunda etapa en donde se le va a transferir el proceso de la emisión del remito al titular de la guía. Entonces, con ese aplicativo móvil va a descargar las guías que están autorizadas y sobre esa guía ir emitiendo los remitos correspondientes. Esto se dio porque hay lugares en general en donde se realizan el trabajo de obra en el monte, no se dispone de señal. Entonces, esto les va a permitir la emisión fuera de línea de esos remitos. Claro, eso es muy importante. Sí, sí, sí. Y le iba a preguntar. Sí. En el medio del monte la mayoría de los lugares directamente en internet. Sí, sí, sí. Entonces... Esto no va a necesitar internet. Esto no... Si va a necesitar en un momento... Después para mandar los datos. Para actualizar. Supongamos que necesita descargar otra guía para seguir emitiendo, va a tener que reportar eso. Está bien. Todo eso va a tener un lapso, ¿no es cierto?, de transmisión de esas novedades. Pero el aplicativo sirve, acá estoy viendo, incluso para... Como para tener las medidas del... Sí, sí, sí. Del rollo, ¿no es cierto? Así es. Porque ese en realidad va a servir para identificar inclusive al árbol que va a ser apeado. Llega hasta ese punto de detalle, digamos, y tomar la coordenada geográfica. ¿Dónde estaba ubicado? Dónde estaba ubicado el árbol, exactamente. Sí, y las fotos, ¿no es cierto? ¿Esto se hace antes de cortarlo o después? Esto se haría, o sea, el código R, como le llamamos nosotros a este aplicativo... Que es un complemento al... Es un complementario del SACVEFOR, que es el Sistema de Administración, Control y Verificación Forestal, que es el sistema madre vía web que estamos haciendo la etapa de prueba piloto, como dice José. Esto complementa un trabajo clave que es el trabajo de campo. Porque en el sistema actual el productor o el empresario, el que es beneficiario de un plan y de una guía, emite los remitos, que son como guías parciales de despacho, lo emite él en el campo. Bueno, pero no hay un control real de campo de, digamos, para que sea lo más objetivo y que se cumpla con lo que nosotros pretendemos como técnico. En este caso, nosotros vamos con el código R, vamos a tener el complemento de campo que nos va a permitir la localización de lo que se corta, la especie y el volumen en tiempo real. Como decía José, trabaja a modo avión, o sea, sin conectividad, pero en un momento determinado que hay conectividad se dispara la nube y nosotros hacemos la captación en las distintas dependencias del Ministerio. Entonces, viene a cerrar otro elemento que nosotros en este momento es un área vulnerable, porque vamos a saber sobre todo la localización porque no es lo mismo que se corten 10 metros cúbicos en un área muy localizada poniendo en riesgo la sustentabilidad de ese bosque que se distribuya convenientemente en el terreno para que los renovables puedan surgir después que se haga la cosecha. Y ustedes eso después lo tienen que controlar en terreno o lo pueden controlar mediante los sistemas que hoy internet permite vía, básicamente con fotografía aérea y demás. Absolutamente, el tema de las imágenes satelitales afortunadamente está como democratizado eso, cualquier profesional o ciudadano puede acceder a imágenes satelitales, lo más usual es el Sentinel-2 en donde se obtienen imágenes de por lo menos dos veces por semana estos días que está lindo el día, seguro que va a haber disponibilidad. Es actualizado. Es actualizado y no es solamente acceso exclusivo del Ministerio sino que de cualquier persona y volviendo un poco al tema de la conectividad el Ministerio está en un proceso de reestablecimiento de conectividad para distintas delegaciones en este momento estamos con ocho delegaciones conectados estamos también en un proceso de provisión de equipamiento de computadoras a las delegaciones y a los puestos fijos entonces cuando el camionero llega al puesto al puesto fijo en ese lugar puede digamos eventualmente levantar todas las novedades que haga falta así que también estamos trabajando eso de manera coordinada con la empresa Marandú nosotros le hemos pasado la nómina de delegaciones en función de la cantidad de guías actuales que son emitidas de manera manual para que se le dé prioridad digamos a esas delegaciones que se le den